El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, Enrique Salazar Durán, destacó que ante los avances tecnológicos y la era digital en donde incursionó la reforma fiscal desde el 2014, ya no hay forma de que una empresa fantasma no sea detectada. Por ende, enfatizó que el nuevo gobierno de la República, que entrará en funciones este 1 de diciembre, no requiere de desarrollar mecanismos nuevos, modificar o eliminar para reemplazar aspectos con fines de transparencia cuando ya están considerados. La tecnología tiene cómo encontrarla, no necesitamos más cambios a las leyes, no necesitamos más requisitos con cargo al particular, necesitamos que el particular cumpla adecuadamente y que la autoridad haga bien sus ejercicios de fiscalización sin incurrir en abusos. En este sentido, dijo que la entidad, al igual que la gran mayoría del país, ha tenido un tránsito hacia los modelos fiscales de transparencia de forma automática, por lo que las empresas locales van a buen ritmo en la adaptación de instrumentos y nuevas formas de fisco. Como esto es un programa a nivel nacional, forzosamente tenemos tenido que ir de la par con los tiempos que la autoridad nos ofrece y Yucatán está cumpliendo. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Iván Duarte, Notivision.